La Dirección de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán le informa a usted de la instalación del módulo de expedición de licencias para conducir a partir del pasado 26 de abril en la Expo Fiesta Michoacán 2019. Hay horarios de atención de la una de la tarde a las ocho de la noche. Ahí los michoacanos podrán realizar la reposición o renovación de su licencia para conducir en el pabellón principal de la fiesta de todos los michoacanos. Esto concluye el 19 de mayo. Este módulo tiene la característica de la condonación de la multa en el trámite de renovación extemporánea del documento oficial. También se habilitará el cobro para el trámite de refrendo vehicular 2019 sin multas, sin recargos hasta el 30 de abril. A ver, la expedición de su licencia, si usted ya la trae vencida, ve que iba y le cobraban una multa, si va usted a la expoferia no le van a cobrar multa, es como si la sacara por primera vez. Creo que esto se debe de aprovechar. Y también hasta el 30 de abril, hoy es lunes 29, mañana es martes 30 de abril, hasta mañana. Sin multas, sin recargos, también lo que es el pago del engomado, el refrendo vehicular. El costo del engomado para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas es de 899 pesos. Para vehículos de servicio particular adaptados o de uso para personas con discapacidad es de 450 pesos. Para remolques, 451 pesos y para motocicletas el pago es de 290 pesos. Aproveche, muchas veces es más sencillo hacerlo en la feria que hay menos personas que en los módulos que ya existen de la Secretaría de Finanzas, porque luego hay una colota, mire mejor váyanse a la feria y sirve que se da una vueltecita y ahí puede realizar el trámite. Gracias.